Hola, ¿te imaginas estar 6 meses con unos dolores increíbles de cadera que apenas te dejaban moverte y llevar más de 3 meses sin que te baje la regla? Pues mi clienta y ahora ya amiga Siana, le sucedió esto. ¿Y qué te parecería si todo esto lo curáramos y lo mejoráramos en solo 2 semanas, no llegan 3 semanas? ¿Qué te parece? Dentro de mi sistema T90 transformado, T9010, vemos un testimonio, ni se lo esperaba, saqué el móvil y me puse a grabarlo. Mira, mira. Porque esto lo vamos a grabar en vídeo. Porque cuando hay un... Esta se está partiendo de la risa. Cuando hay una cosa de estas, cuando hay una cosa de estas hay que contarla al mundo. Dime lo que me acabas de decir, por favor, dímelo. Nada, que ya no me duele la cadera. ¿Cuánto tiempo llevabas con el dolor de cadera? Pues medio año. ¿Medio año? Y además de todo eso, ¿te ha bajado el qué? La rula. ¿Y cuánto tiempo hacía que no la tenía? Tres meses. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Tres semanas. ¿Tres semanas? Pero espera, escucha, escúchame, escúchame. Entonces, cuando has entrado, lo primero que me has dicho es... Es que no se había grabado. Me muero de... ¡Felicidad! Espera, tengo un regalito para ti. Si lo quieres, haz clic en la bolita blanca que estás viendo por aquí. Y si quieres ver mis mejores vídeos de crecimiento personal y motivación, haz clic aquí. Pero si prefieres ver los vídeos de nutrición donde te explico lo que nunca te han contado, haz clic aquí. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos y suscribirte a mi canal, haz clic aquí en el centro. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente vídeo.